Vamos al portal Oh, wie schön ist Panama 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 A trip to Panama So many people don't know a lot or anything about Panama Just that there's the canal connecting with the Atlantic and Pacific Ocean And especially the Germans, the famous kids book from Janosch auditions Panama A trip to Panama I'm now three months in Panama And I must admit I haven't seen too many places But the places I've seen so far They are beautiful Made my way from Colombia On a sailboat via San Blas It's a paradox Vamos a cantar que nuestro pueblo con esto está Hay que festejar porque ha llegado la Navidad Una saloma al salir del sol será el regalo de nuestro amor Y cantalera de dos en dos para el Dios niño que nos salvó Vamos al portal con tamborito de Panamá Al niño a adorar que un ranchito ha nacido ya Vamos al portal con tamborito de Panamá Al niño a adorar que un ranchito ha nacido ya Vamos a cantar que nuestro pueblo contento está Hay que festejar porque ha llegado la Navidad Y ya, I'm going to spend most of the time here Pacific Coast, this is the Pacific Coast I'm on the island of Boca Brahma La isla Boca Brahma Ay mi bitite, ¿por qué te estás quedando tan solo? Cuando decidas dar un ranchito de ti, cambiarán las cosas Ay mi bitite, ¿por qué te estás quedando tan solo? Cuando decidas dar un ranchito de ti, cambiarán las cosas Nadie te dirá cuál es la flor que debes descifrar Y la hora exacta de intentar una ilusión No hay que suponer cuál es la cruz que un día llevarás Preferible andar a ciegas con el riesgo de sentir no más Ay mi bitite, ¿por qué te estás quedando tan solo? Cuando decidas dar un ranchito de ti, cambiarán las cosas Ay mi bitite, ¿por qué te estás quedando tan solo? Cuando decidas dar un ranchito de ti, cambiarán las cosas Nadie te dirá cuál es la luz que vive en tu mirar Ni el camino recto que te lleva al corazón No hay que suponer cuál es la ley que un día te darán Preferible amar a ciegas con el riesgo de sentir no más So it could be worse working in a place like this Always I like it's working in paradise The only thing what I learned being on a remote island Is you have to control your demands There is all you need But if you have like some special desires No, no, there's no access I mean on the mainland which is five minute boat ride There's a little store but usually when you get there it's closed So that is nice training of there's not everything available Now let's see how beautiful Panama is Oh, how beautiful is Panama Here you'll see you again Look forward to that Bye from Panama Oh, how beautiful is Panama There will be all the dreams of Panama Panama is wonderful Because I've never been there We're traveling today to Panama There will be all the dreams of Panama Panama is wonderful Because I've never been there Einen Freund an der Seite Und wir haben ganz viel Mut Komm, wir gehen auf die Reise Denn uns geht es ja so gut Auf das Glück in der Ferne Ja, da freuen wir uns so sehr Einmal Süd und zweimal Ost Und dann sind wir schon am Meer Wir reisen heut nach Panama Da werden alle Träume wahr Panama ist wunderbar Weil ich dort noch niemals war Oh, wie schön ist Panama Da werden alle Träume wahr Panama ist wunderbar Weil ich dort noch niemals war Tiger, Ente, Sonnenbrille Auch die Angel ist dabei Denn es schläger, Regemante Und auch sonst noch allerlei Wo geht ihr hin? Wo geht ihr hin? Wo kommt ihr her? Fragt der Hase bitte sehr Einmal Süd und zweimal Ost Und dann sind wir schon am Meer Oh, wie schön ist Panama Ja, da ist ja Das t Das t ¡Oh, oh, oh, oh!